Nos encontramos con Carolina Raschetti de Defensoría del Pueblo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? La verdad que estamos acá en este encuentro interesante donde estuvimos conversando con el Observatorio de Protección, podríamos decir, de acompañamiento a las víctimas que pertenece a la Cámara de Diputados de la Nación, el Congreso Nacional, y la verdad que interesante el trabajo que están haciendo y nos llevamos mucho para trabajar, mucho para poder ayudar en lo territorial y puntualmente acá en Cañuelas en referencia a las víctimas, a las víctimas de los distintos tipos de delitos o situaciones que se presenten, pero principalmente en relación al género, la niñez y la infancia. ¿Cómo se llega a la charla del día de hoy? La verdad que con mucha alegría de por lo menos empezar a trabajar, de poder articular con otros organismos, de poder generar herramientas y dispositivos territoriales para trabajar y acompañar, en este caso, a las víctimas de distintos delitos que realmente son la parte vulnerable y son aquellos que debemos garantizar los derechos y garantías que cuentan como ciudadanos con derechos. ¿Cómo se trabaja luego de una denuncia? ¿Crees que está bien, que se podría mejorar? Como en todo proceso se necesita un trabajo articulado, se necesita un trabajo en red, tanto del Poder Judicial como de los organismos estatales, gubernamentales, y no gubernamentales, por algo también estamos acá en un espacio de las organizaciones sociales, con compromiso y trabajo territorial, y se necesita el trabajo en red. El trabajo en red es lo que nos permite también que la ley o el marco legal se cumpla y que se pueda acompañar de manera genuina a los ciudadanos y las ciudadanas en las situaciones principalmente donde más necesitan que tienen sus derechos vulnerados. Como todo hay mucho para trabajar y para hacer, pero sí está la voluntad de por lo menos las personas que estamos presentes de empezar a trabajar en conjunto con las organizaciones, con los distintos organismos gubernamentales y del Estado, que tenemos responsabilidad de llevarlo a cabo. ¿Crees que la conclusión final, digamos, fue positiva el día de hoy en la charla? Sí, muy positivo, nos llevamos muchos contactos, muchas líneas como para seguir trabajando, y es el puntapié, ¿no?, de seguir profundizando, cada uno desde el lugar que nos toca, pero un poco más acompañado y trabajando en equipo para poder brindar lo mejor y garantizar derechos, que es lo fundamental. Bueno, eso sería todo, te agradezco mucho Carolina por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias.